El tiburón rojo vuelve a su agua natural, una afición encendida, un estadio monumental, una historia con escenas de ensueño. Veracruz es de primera, no te puedes perder el análisis más completo con los jugadores, los goles, la polémica, regresa Zona Tiburón con una nueva temporada en el máximo circuito. Síguelo por TV Más, la casa de los campeones.